Música Te ve los ojos por un instante y te veo a ti Imágenes que no se han borrado de un pasado feliz Sueños que nunca llegarán a verse realidad Tu nombre escrito en una pared Con el viento hablarás Que haya vivo al otro lado del silencio Que haya vivo al otro lado del silencio Canciones que recuerdan lugares Suenan para ti Palabras que nunca he olvidado Y me hacen sentir Sueños que nunca llegarán a verse realidad Nombre escrito en una pared Con el viento hablarás Que haya vivo al otro lado del silencio Que haya vivo al otro lado del silencio Música 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 Música